El placer no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera envejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo casi va amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo